¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culero yo lo sé! De atrás de a tu amigo, de atrás de atrás de a ti Yo ya te vi, tras de otro no hay nada que hacer ¡Qué culero yo lo sé! 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 Una ilusión nadie ha creado, mi ilusión creerá en ti Vivo desilusionado y solo creo en el creador ¡Qué culero yo lo sé! 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 Una ilusión me había creer en ti, vivo desilusionado y solo creo en el creador ¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culero yo lo sé! ¡Vaya chinega! ¡Machinga! ¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culero yo lo sé! ¡Qué culera tú también!